Understand... ¿Ahí vino un auto? ¿Camionet? ¿Agarro la bazuca? Si quieres, wey. Pérate, pérate. Vamos arriba de ti. Aquí gané una, wey, con este túnel. Wey. Emplácate, emplácate, vale, wey. No traigo placas, wey. Dame una. No mames, damme. Finga su puta madre, ¿hasta dónde está? Pues ya vámonos, pendejo. Vámonos, vámonos. Vinga su puta madre. No mames, damme. Por aquí no vamos a poder subir, wey. No va. No vamos a atorar, wey. Mira. No, ya valió verga, wey. Vamos allá, wey. Ya el chile va a valer verga. Estoy seguro, wey. Vinga su puta madre, córrele. Vete, 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 vete. Mira, pendejo, aquí podíamos volar. Estás todo es pinche menso, wey. ¿Dónde estás? Mira, no mames, qué coordinación, papayot. Estás bien pagoso, wey. No, pendejo, no, ya. Lo vas a atronar. Dale reversa, dale reversa, idiota. No se mueve, wey. Ahí está, cómo verga, no. Ahí está, cómo verga. Ooooooohhh, qué bueno. Prendigas, prendigas ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 mah se ve en el otro comprador, eh este lado no nos pega, no nos pega ¿Nos vamos a ir para allá? no, acá están los madrazos Nosotros vamos por acá, ¿no? Vale, me voy ¿Aquí los esperamos o...? No, vamos a avanzar, ¿no? ¿O los quieres esperar? Vamos ahí Es que luego si vienen por detrás ya nos violan Sí, sí, pues hay que esperar, hay que esperar Esta pinche cierra bien calvajito, güey Sí, sí, sí Allá va uno Contacto aquí Lo voy a matar Roto Hijo de tu puta madre, ya se me fue, güey Cambio de ángulo O sea, se se ve bien Moven Tenemos que agarrar una cobertura rápido wey La piedra no Pero ten cuidado que hacia allá había un wey A toda tu derecha Cuidado en la casa, cuidado en la casa Vas a ir un wey de ahí Yo cubro ese lado Tú cubre la casa, tú cubre la casa Ya se mataron aquí abajo Seguimos de frente nosotros eh Enemigos, enemigos Mames wey Abatido a uno Abatido al otro Casi lo abato ¿Me empleco, me empleco? No wey, no Al otro ya no Nomás mate uno A la roca, a la roca wey Gente aquí Abatido Acá hay otro Wey, ayúdame a matar Ahí está Márgalo, márgalo, márgalo Es que acá están otros En la casa wey Verga, verga Cúbrete, cúbrete No les pegues, no les pegues wey Ahí sobra uno wey Ya mate a uno Pero sobra otro cabrón Cúbrete, cúbrete nada más Vamos acá eh Aquí eh, en esa Ahí mate a uno Y ahí otro wey Míralo, míralo Si lo ves, dime No lo vi wey Esa de tu puta madre Muerto Vente para este lado Vente para este lado Hay uno nomás No traigo balas wey No traigo balas wey Ay verga, de qué De la de salto No, yo no traigo No, no Ya te las chingaste wey Ya no tengo Aquí correo, ¿verdad? Solo sobran dos weyes Solo sobran dos weyes Nos deberíamos ir a la zona alta, ¿no wey? Vamos a ver Ya estamos haciendo para abajo Corrió un wey Es que pensé que estaba aquí escondido Aquí está, aquí está Abajo uno Vuelto A huevos Mi puto Franco Valedor Mi puto Franco No, no, me si te lo chingaste Los reventé con el Franco wey Y fue cuando me reviviste ahorita, ¿no? Sí, güey Y ahora sí Este juego es tuyo Y así me gusta Que me carguen Que me carguen Ay, se han tenido bien la gusta Ay, eso falta ¿Es perro? ¿Hay que usar el helicóptero o...? Sí, canto Está bien Maboso Cuánto fue? Ay, perro Ah, pues estuvimos bien, güey Tuvimos casi el mismo daño Eres un robamuerte No, te chinga bien, güey Vámonos A la verga Eh...